¡Suscríbete al canal! Si no lo habéis visto os lo comento aquí, Odin Sphere, Lebrace se va a tomar un descanso mientras grabamos en su lugar, Pokémon Let's Go o Spiro Reignite, no sé qué sería va a suplantar cuál. Lo mismo va a ocurrir con Destiny 2, se va a tomar un descanso. Lo que vamos a hacer para no dejarlo tan en el aire va a ser en Destiny 2 subir el Estratega, que lo tengo ya un poco grabado, si no me da tiempo grabarlo este fin de semana lo que me falta del Estratega quedará en Osiris. Y en Odin Sphere vamos a hacer solo este capítulo extra que sería el episodio de Mercedes y a ver qué sacamos de aquí. Y bueno, cuando terminemos con Pokémon Let's Go o Spiro Reignite retomaré tanto Destiny 2 como Odin Sphere. Y bueno, os dejo de tocar la chapa, estamos aquí con Alice y con Sócrates y vamos a coger el libro de la Valkyria, el libro de Mercedes que es Tierra de Hadas y completar el epílogo. Que como todos sabéis, ha vecino una guerra contra Odin. Una guerra que va a perder. Tierra de Hadas, epílogo, acto 1. Jardines de Rainfort. Vamos a hablar con la gente. Favorable, ¿verdad? Esperemos. Uy, favorable no. Vale, eso es porque se activó el caldero. Porque el caldero absorbe fofones. O sea que tenemos que detenerlo antes de que destruya los bosques. Vale, tú que nos cuentas. Vale, vamos a partir a la batalla. Mercedes por fin se empieza a comportar como una reina. Bueno, eso no ha sido mucho de reina, pero... Vale, voy a comer ahora, pero primero vamos a hablar con estos. De nada, hombre. Me parece bien. ¿Y nos queda alguien? Ah, sí, nos queda... Creo que no solo nos queda este general, ¿no? Nos quedan dos más. Vale, a ver, general. Eh, caballero unicornio. Juro por mi cuerno. Tú lo rechazas y yo disparo desde lejos. Me parece un buen plan. No sé por qué me da que no va a durar mucho. Señor. Bueno, parada para comer. Bueno, chicos, estamos de vuelta. Hemos subido dos nivelitos que podrían haber sido más, pero no está mal. Bueno, ahora cómo vamos a avanzar. Vamos a quitar ya las cosas. De lado derecho. Y vamos a continuar. Dejadme que revise si se quitaron correctamente. Sí. Vale. Tierra de la sepílogo en los campos de batalla. Nivel de enemigo más de 39. Bueno, vamos 51. Estamos de primeras 12 niveles por encima. Cuartel general de los Vanir. Voy a quitar mi cara. De aquí. Las veo, las veo. Ahora aquí es cuando Mercedes se pone pro. ¡Queremos charla épica! ¡Va a hablar la reina! ¡Va a hablar la reina! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ilimitada. Por ahora vuelvo a tirar, no hay problema. Dame ahora. A ver si me das ahora. Eso no me ha gustado. Bueno, supongo que uno tirará valor hasta que le bajemos la vida un tanto. Vale, y ahora como tenemos la munición ilimitada podemos hacer trampas. Venga, dale, dale, dale. Bájale la vida, bájale la vida. Y ahora nos tiramos con él para recuperar el vigor. Nos alejamos. Nos tiramos la munición ilimitada. Ahí viene. Me da igual lo que hagas, Odín. Que desde ahí no me vas a dar. Bueno, con eso igual si nos da. Nércoles, no estoy recuperando el PP. ¿Qué es esto? ¡Ostras! Bueno, me he recuperado el PP. Bueno, ya no tengo la munición ilimitada. Ahora sí. ¡No! ¡Que estos van a por mí! ¡Oh, jolín! Niña, apunta para adelante. Y la niña dirá, pero yo no tengo la culpa. Es verdad, ella no tiene la culpa de que yo apunte más. Venga, casi. A ver, tengo que curar, ¿eh? Por eso estoy más tan tranquilo. Miércoles. Me huye. Me ha huido. ¡Eh! Miércoles. Me he puesto munición ilimitada, pero no tengo con qué disparar. Ahí viene valor. Vale, ahora hay que tener cuidado porque no me acuerdo que ataques tiene valor. Pero bueno, si no me ataca, si estoy a una certa distancia de él, podemos aprovecharnos de esto. No, ahí viene un ataque. Munición ilimitada, venga. Vamos a volverla a dar, vamos a volverla a dar, vamos a volverla a dar. Nos va a lanzar a valor en no sé qué momento. Bueno, no nos lo ha lanzado. Esto también me vale. Venga, Odín. Demuéstrame lo que sabes. ¡Miércoles! ¿Por qué apuntas para lo que no es? Ahí viene. Con la pelotita. Me voy a volver a tirar munición ilimitada. La pelotita esa no me va a dar. ¡Uuuh! Ahora sí me va, va, eh. ¡Eh! Cae Odín. La pelotita esa que va a donde le sale de las narices. A mí esto no me mola, eh. ¡Vienen los disparos! ¡Vienen los disparos! ¡Vienen los disparos! ¡Cúbrete! Vale, se me ha acabado otra vez esto. Munición ilimitada. A ver, Odín. ¡Eh! ¡Me dejo de hacerme esto! ¿Dónde está Valor? ¡Uf! Odín, hay que darle... ¡Mierda! Me han anulado estos cabrones. Vale, vamos a tirarle un Toxis por eso de que envenena. Si tengo alguno, claro. Tengo uno. ¡Uy, me ha dado! Me ha dado. Bueno, da igual. Me quita nada. Quiero... A ver si lo consigo hacer bien para... Me he dejado en todo. Para derrotarlo con la... ¡Uf, uf, uf, uf! Eso, no lo sabía. Para derrotarlo con el ataque este... Checho que hacen con cinemática. Pero tengo que dejarle poca vida. Bastante poca. Hay las que siguen de las narices. ¡Uf! Vale. A ver, le queda poca vida. Pero tiene que darle menos. Porque si no, no sé si morirá. Se va a curar. Se ha curado. ¡Qué cerdo! Vale, yo creo que ya muere con esto. Brionac. Es que así vemos el... Lo que es el ataque especial. Y queda guay derrotarlo con esto. ¡Yuhu! Sí, lo hemos derrotado con el Brionac de sobras. ¡Eh! Y ahora recoger los fozones. Bueno, me ha dado tiempo a todo. Epílogo, acto 6. Cuarta general de los ha decir. ¡Ah! Te quedaste sin valor. Creo que se llama valor. Igual le estoy llamando valor. Ah, sí. Se llama valor. ¿Por qué se especia? Ya, 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 ya. ¡Todo Meo! ¡Mercedes! ¡Aleほど osorosamente meeta su gata! ¡Ahora! 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 Eso es cierto. Esta es una decisión muy inteligente. Y esto es un arrinconamiento porque, o sea, si decide morir, sé que el reino no va a haber nada porque van a ir a conquistarlo. O sea, que o mueres y te conquistan el reino, o aceptas no volver a tocar los narices y quedarte en tu reino. Es una decisión también muy bondadosa por parte de Mercedes. Pero no tiene por qué cumplir la promesa. Si se pierde la promesa, se pierde la tierra de los pueblos. ¡Ahora! 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 Y luego, lo tapan en los camp insultos de la monstra bondad en metros! ¡Ahora! Me da esaanna desde Procesor, Kara, esto es lo que entra. Como veis, están las posteruras entrelazadas. La hija de Elfaria es Mercedes, no olvides olvidarte de lo que está haciendo. Los manir no quieren usar el anillo para controlar el caldero, quieren guardarlo para que no lo use nadie más. O sea, en ese sentido son los buenos, porque el caldero consume fofones del mundo. ¡Muy bien, Mercedes, demuestra que eres una reina! La reina es una reina de los derechos. También se ha convertido en la reina de los hombres. La reina no ha convertido en el reino, pero no lo ha convertido en el reino de los hombres. Y eso que a principio nadie la quería como reina. Si pensamos a ella, si queremos tener un bienvenido de la reina, es un buen favorito. ¿Has hecho los hombres se convirtió en la reina? ¡Eso! Mercedes ha demostrado que esta reina cumple los derechos. ¡Para ver el corazón y revueve! Y hasta aquí la historia de Mercedes. Prisma Foto. Sí, no nos pueden dar nada con Inway, pero ya pasarán cosas, ya, ya. Inva, compañero espíritu que te da fuego de apoyo durante un tiempo. Sí, qué bonito sería. Y bueno chicos, hemos terminado la historia de Mercedes. Entonces, os explico de nuevo, por si no estabais atentos al principio. Nos faltan, bueno, también os voy a hacer mini spoilers. Nos faltan por hacer dos historias de personajes y el libro final en el que se decide todo el final de la historia. Que bueno, viene determinada por cositas que se van viendo durante las distintas historias. Bueno, igual ya se ve los personajes que son. Sí que os puedo decir que son personajes que ya se han visto. Y este juego es antiguo, así que ya podéis buscar los personajes que son. El siguiente libro... Y bueno, y quedan un chico y una chica. Ya no os digo más, los personajes que son un chico y una chica. De hecho estoy tonto porque en la intro salen los personajes que son. Sí, bueno, ahora nos toca el libro de Oswaldo, vale. Estoy estúpido. Y luego queda el del Velvet. Y luego queda el libro final. Pero como os comenté, vamos a hacer una parada de Odin Sphere, Leif Racer, hasta que termine de grabar... Bueno, hasta que termine de grabar Spiro Reignited Trilogy o Pokémon Let's Go. No sé qué serie va a reemplazar Odin Sphere. Y después retomaremos con Odin Sphere ya con vistas a terminarlo. No hay ningún juego así que se estrene porque el Smash Bros. creo que lo puedo grabar en directos, no lo sé. Depende porque hay varios juegos que se estrenan y muchos no los voy a grabar en directos. Entonces voy a meterlos en las series y vamos a ir pausando en las series. Pero bueno, hasta aquí el episodio de Odin Sphere. En el próximo volveremos con la historia de Oswaldo, pero no va a ser la semana que viene. Va a ser cuando terminemos. Bueno, os avisaré cuando sea con un vídeo de novedades como hicimos con el Pokémon Let's Go y el Spiro Reignited. Y nada chicos, pues espero que os haya gustado la historia de Mercedes. Que esperéis con ansias la siguiente historia y que volváis por más. Chao.